¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, cuando Don P nos muestra a su pequeña hija y se mira lo orgulloso que está de ser su padre. ¡Veamos! ¡Miren, gente! ¡Miren, gente! Esta batalla con Don P ya fue toda buena, gente. La verdad que sí. Lo tengo amarrado, pero si quieres lo suelto, patrón. ¡No, no, Gerson! ¡Dejalo amarrado ahí! ¡Ahora no lo necesitamos! ¡Gracias, Vidal! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡De verdad! ¡Muchas gracias, Vidal! ¡Sarita, muchas gracias! ¡Mi respeto para ustedes, genial! ¡Déjame un mejor a Don P! ¡Tiren, tiren, díame! ¿Cuál era el reto en esta? ¡Nomás poner la taranjeta que me puse, Don! ¡Gracias, Hermedio! ¡Ah! Y ahora, King Kong, ¿qué reto? ¿Qué reto va a poner? ¡Ponga uno usted, Don P! ¡Ponga uno usted! ¡Que yo soy a todo terreno también! Lo más que se puede hacer y ya, vamos, entrándole. ¡Va! ¡Gracias, Lady! ¡Gracias! ¡De verdad, muchas gracias! ¡Eh! ¡No se le den a nada! ¡Gracias, Aprieto! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¿Pero qué puede ser? ¡Vaya! ¡Vaya! El problema es que aquí nos quedamos sin plomo, gente, y allá sí hay plomo, gente. ¡Vaya! ¡Si yo gano! ¡Si yo gano! ¡Víctor Chávez no lo sigo! ¡Lo voy a seguir ahorita, Víctor! ¡Dígame, Don P! ¡Por aquí, por aquí me acaban de decir algo! ¡Dice! ¡Ey, gente, necesitamos tres rositas, tres rositas! ¡Como no tenemos! ¡Tres rositas, como no! ¡Pete, chico! ¡No, ya te dije, Zapito! ¡Tiremosle plomo, Zapito! ¡Tres! ¡Como, gente! ¡Tres! ¡Tres, gente! ¡Y ese sapo desgraciado que anda haciendo allá! ¡Ya vieron, gente! ¡El sapo! ¡Racionando al 4K, el sapo, gente! ¡Gracias, Elmer! ¡Hey, people! ¡Otra rosita, chicos! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya! ¡Aquí me están sugeriendo de que usted, si pierde usted, que se ponga viva el 4K en la frente, viva el 4K en la frente. ¡Ah, pero si eso no es reto, Don P! ¡Es lo que me están pidiendo! ¡Si yo soy seguidora de ustedes también! ¡Y yo ahí les digo! ¡Entonces! ¡No, pero sí, me lo pongo! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos, gente! ¡Y si no, el MVP se va a poner aquí en la frente! ¡Mi MVP se va a poner Bay aquí en la frente! ¡En MVP! ¡No! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias, Elmer! ¡Y vamos, gente! ¡Vamos! Yo sé que hay mucha gente del 4K ahorita ahí ¡Ya vieron que por allá anda el sapito tirando con todo al otro lado! ¡Ya escucharon! ¡Haceme ganar esto, sapo! ¡Y te vas a ganar todo! ¡Ya escucharon! ¡Como no tengo a sapo! ¡Para la eternidad! ¡Como no tengo a sapo! ¡Sapo desgraciado! ¡Vamos, Emanuel! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Yo sé que podemos! ¡Vamos, gente! ¡El sapo le va a tirar con todo! ¡El sapo va a tirarle con todo! ¡Vamos, Emanuel! ¡No! ¡El sapo no creo que me tire! ¡Si me tira! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡El sapo me voy a poner! ¡Gracias! ¡Gracias, Chugar Lady! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡No, Fy! ¡Arriba! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡No se va a conectar! ¡Porque como tienen bloqueado ahorita en vivo! ¡La cuenta hasta mañana creo yo que se la van a realizar! ¡Gracias, Emanuel! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias, Emanuel! ¡Gracias, por estar así en la... ¡Gracias, Chugar Lady! ¡Gracias, Chugar Lady! ¡Gracias, gente! ¡Bien! ¡A la frente! ¡Y ahorita sí tengo un chingo espacio! ¡Vamos, gente! ¡Y el pierde se va a poner el nombre de mi MVP! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Yo sé que podemos, gente! ¡Aquí yo sé que hay mucha gente del 4K! ¡Hay gente con todo, gente! ¡Con todo que tira plomo! ¡Ya escucharon! ¡Allá está el sapo, miren! ¡Allá está el sapo tirando, miren! ¡Allá está el sapo tirando con todo, gente! ¡Allá está el sapo tirando, gente! ¡Ya lo marcamos ahí! ¡Ya lo tenemos marcado! ¡Vamos, gente! ¡Ya lo tenemos marcado, gente! ¡La cerca se fueron bien arriba! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias! ¡A todos, miren! ¡Gracias, Luis Lovato! ¡Gracias! ¡Eso es verga, Joshua! ¡Eso es verga, Joshua! ¡Vuela, gente! ¡Está con todo este chingón! ¿No tenés algo ahí? ¡Este... ¡Joshua se va a poner, Don Pei! ¡Joshua! ¡O un pintalabio! ¡O un pintalabio! ¡O un pintalabio! ¡En la frente! ¡Un pintalabio! ¡Me lo voy a marcar porque no tengo plumón, chino! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡Me vas a poner Joshua! ¡Joshua me vas a poner! ¡Joshua! ¡Dame mi regalito! ¡Vaya, gente! Miren, aquí tenemos a una invitada especial Por un momento ¿Puete bien? ¿Bien, güerita le ha salido? ¡Sí! ¡Le tiro uno! ¡Se parece a mí! ¡Se parece a mí! ¡Se parece a mí! ¡Guárdalo, Gerson! ¡Guárdalo, guardalo! ¡Vamos, gente! ¡Ya vieron! ¡El crucito chingón! ¡No sé! ¡El crucito ya tiene tiempo! ¡Porque no lo veo que se conecte! ¡Ni que...! ¡Ah, sí, vamos a quitar el filtro! ¡Porque si no, lo puedo asustar! ¡Pico! ¡Bien, güerita le ha salido, don Puey! ¡Yochua! ¡Pozo! ¡Yochua! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Ponche de payaso! ¡Muchas pruebas! ¡Sí, este... ¡Pin, Yasmín! ¡No sé qué onda con los crucitos! ¡No lo he visto ya conectado! ¡Qué tal, el filtro! ¡Gracias, Joshua! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, chingón! ¡Puete alicia! ¡Le hicieron a todo uno! ¡Ahí estamos, don Puey! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Con todo, miren! ¡Aquí está el angelito! ¡Aquí está el angelito! ¡Vamos, vamos con todo! ¡Ya vieron, gente! ¡Que el chingón está con todo! ¡Porque ya tiene...! ¡Se siente maldito! ¡Vamos, gente! ¡Se le pide el nombre! ¡Yo casi no lo entiendo! ¡Pero ahí ya se lo puso! ¡No hay pedo, tío! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! vamos López, vaya, ahora si, bueno póngalo usted porque yo puse este ahorita, tira el reto usted y si usted gana, dele, cuáles tenemos people, digan ustedes, hola amigues, vamos gente, vamos gente, yo sé que podemos gente, allá hay gente, bueno, bienvenida, gente, cuáles ponemos people, comenten pues, somos 28 aquí, comenten alguna, una idea que tengan, para que a mí después que vomite el huevo, está la cabeza, me quedó media, media surumba, saludos Kevin, bendiciones, este Joshua y la tarita, hoy se han tirado plomo, gente, gracias, gracias plomo, gracias plomo, gracias plomo iba a decir yo, gracias el Z23, vamos a ir a Z23 también gente, tírelo chingón, tírelo, el que, ah gente, que reto, que se pinten los labios, que haga 50 lagartijas, bueno, Kevin, yo se los saludo ahí, yo se los saludo junto, ok, don Pei, ¿cuál le parece mejor, el de 50 lagartijas, o el del pintarse los labios? usted diga hermano, que ahí una vez se pueda, lo hacemos, ok, el de pintarse los labios, don Pei, bueno pues chingón, bueno, y si, si yo gano, bueno, si usted gana, me voy a pintar los labios, va, si, si yo gano, gracias Joshua, si yo gano, porque usted tiene gente de poder ahí, si yo gano, usted va a bailar Pluma Guy, si, no, 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 Pluma Guy, si yo gano, usted va a bailar Pluma Guy, vamos gente, labios color rojo, dice, si, color rojo, no, Pei, vámonos en el mismo reto, don Pei, débole gente, yo me pinto los labios rojos, débole gente, débole, débole gente, débole, débole, débole con todo, ok, este, pero entonces vamos al mismo reto, el que pierda, baila Pluma Guy, va, ya, ya dijo, ya, ya dijo, débole, débole, espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video, regálame un like y comenta, tan especializados, nada que Dios te haya gustado, más que estás y comenta, no olvides suscribirte,